Bienvenidos a nuestro canal. Hoy tenemos la historia de Chiara, una florista italiana. Primero escucharemos la historia con subtítulos en español, luego la escucharemos más lentamente con subtítulos en inglés, después tendremos un cuestionario, y terminaremos con la historia sin subtítulos. Empecemos con la historia con subtítulos en español. Chiara la florista Chiara era una apasionada jardinera de Italia, cuyo amor por las flores y su jardín era evidente. Siempre llevaba un gran sombrero decorado con motivos florales, y dedicaba su tiempo a cuidar su jardín y huerto. Su sueño más grande era abrir un negocio de flores, y en eso estaba trabajando. Para ello, buscaba constantemente información en Internet para inspirarse. Cuando estaba a punto de abrir su nuevo negocio, decidió invitar a los habitantes del pueblo a la inauguración. Fue un evento genial en el que además conoció a mucha gente. Un día, mientras trabajaba en su huerto, un habitante del pueblo llamado Marco la visitó. Se habían conocido en la fiesta de inauguración. Este encuentro dio inicio a una hermosa amistad, hablaban mucho y compartían paseos en bicicleta, tardes en la playa, y Marco incluso comenzó a ayudarla en su trabajo en su tiempo libre. Con el tiempo, su amistad se transformó en amor y empezaron a salir juntos. En una ocasión, Marco invitó a Chiara a dar un paseo en bote. Durante el paseo, que se extendió hasta el anochecer, hablaron sobre sus vidas, sueños y futuro. Convencido de que estaban hechos el uno para el otro, Marco le propuso matrimonio con un anillo precioso un día al caer la tarde. Chiara, profundamente enamorada, aceptó sin dudar. La boda fue un evento inolvidable, en el que no pudo faltar su característico sombrero. Después de la boda, se fueron de luna de miel. Para este viaje, eligieron Roma, donde visitaron el Coliseo y otros monumentos emblemáticos. Poco después, Chiara quedó embarazada, iniciando una nueva etapa llena de emoción, mientras esperaban a su primer hijo. La felicidad de Marco y Chiara creció con la llegada de unos mellizos preciosos, María y Pietro. María y Pietro crecieron, y empezaron a ayudar a veces a su madre en su tiempo libre después de la escuela. Les encantaba la jardinería como a su madre. Poco después, Chiara compartió una buena noticia con Marco, iban a ser padres otra vez. ¿Serían mellizos esta vez? ¿Te ha gustado la historia? Ahora escucharemos la historia lentamente, y con subtítulos en inglés. Chiara era una apasionada jardinera de Italia, cuyo amor por las flores y su jardín era evidente. Siempre llevaba un gran sombrero decorado con motivos florales, y dedicaba su tiempo a cuidar su jardín y huerto. Su sueño más grande era abrir un negocio de flores, y en eso estaba trabajando. Para ello, buscaba constantemente información en Internet para inspirarse. Cuando estaba a punto de abrir su nuevo negocio, decidió invitar a los habitantes del pueblo a la inauguración. Fue un evento genial en el que además conoció a mucha gente. Un día, mientras trabajaba en su huerto, un habitante del pueblo llamado Marco la visitó. Se habían conocido en la fiesta de inauguración. Este encuentro dio inicio a una hermosa amistad. Hablaban mucho y compartían paseos en bicicleta, tardes en la playa, y Marco incluso comenzó a ayudarla en su trabajo en su tiempo libre. Con el tiempo, su amistad se transformó en amor y empezaron a salir juntos. En una ocasión, Marco invitó a Chiara a dar un paseo en bote. Durante el paseo, que se extendió hasta el anochecer, hablaron sobre sus vidas, sueños y futuro. Convencido de que estaban hechos el uno para el otro, Marco le propuso matrimonio con un anillo precioso un día al caer la tarde. Chiara, profundamente enamorada, aceptó sin dudar. La boda fue un evento inolvidable, en el que no pudo faltar su característico sombrero. Después de la boda, se fueron de luna de miel. Para este viaje, eligieron Roma, donde visitaron el Coliseo y otros monumentos emblemáticos. Poco después, Chiara se quedó embarazada, iniciando una nueva etapa llena de emoción mientras esperaban a su primer hijo. La felicidad de Marco y Chiara creció con la llegada de unos mellizos preciosos, María y Pietro. María y Pietro crecieron, y empezaron a ayudar a veces a su madre en su tiempo libre después de la escuela. Les encantaba la jardinería como a su madre. Poco después, Chiara compartió una buena noticia con Marco, iban a ser padres otra vez. ¿Serían mellizos esta vez? Vamos a responder ahora a un cuestionario sobre la historia. Pregunta 1 ¿Con qué soñaba Chiara? A. Con abrir un negocio de flores. B. Con abrir una tienda de los frutos de su jardín. C. Con empezar un negocio con Marco. C. Con empezar un negocio con Marco. Con abrir un negocio de flores. Pregunta 2 ¿Cómo buscaba Chiara inspiración para su negocio? A. Leyendo libros. B. Preguntando a la gente del pueblo. C. En línea. En línea. Pregunta 3 ¿Qué elemento no faltó en la boda de Chiara? A. Un vestido de flores. B. Su característico sombrero. C. Un baile especial. Su característico sombrero. Pregunta 4 ¿Cómo crees que terminará la historia? Escribe tu respuesta en los comentarios. Ahora vamos a escuchar la historia otra vez, pero esta vez sin subtítulos. Chiara la florista. Chiara era una apasionada jardinera de Italia, cuyo amor por las flores y su jardín era evidente. Siempre llevaba un gran sombrero decorado con motivos florales, y dedicaba su tiempo a cuidar su jardín y huerto. Su sueño más grande era abrir un negocio de flores, y en eso estaba trabajando. Para ello, buscaba constantemente información en Internet para inspirarse. Cuando estaba a punto de abrir su nuevo negocio, decidió invitar a los habitantes del pueblo a la inauguración. Fue un evento genial en el que además conoció a mucha gente. Un día, mientras trabajaba en su huerto, un habitante del pueblo llamado Marco la visitó. Se habían conocido en la fiesta de inauguración. Este encuentro dio inicio a una hermosa amistad, hablaban mucho y compartían paseos en bicicleta, tardes en la playa, y Marco incluso comenzó a ayudarla en su trabajo en su tiempo libre. Con el tiempo, su amistad se transformó en amor y empezaron a salir juntos. En una ocasión, Marco invitó a Chiara a dar un paseo en bote. Durante el paseo, que se extendió hasta el anochecer, hablaron sobre sus vidas, sueños y futuro. Convencido de que estaban hechos el uno para el otro, Marco le propuso matrimonio con un anillo precioso un día al caer la tarde. Chiara, profundamente enamorada, aceptó sin dudar. La boda fue un evento inolvidable, en el que no pudo faltar su característico sombrero. Después de la boda, se fueron de luna de miel. Para este viaje, eligieron Roma, donde visitaron el Coliseo y otros monumentos emblemáticos. Poco después, Chiara quedó embarazada, iniciando una nueva etapa llena de emoción, mientras esperaban a su primer hijo. La felicidad de Marco y Chiara creció con la llegada de unos mellizos preciosos, María y Pietro. María y Pietro crecieron, y empezaron a ayudar a veces a su madre en su tiempo libre después de la escuela. Les encantaba la jardinería como a su madre. Poco después, Chiara compartió una buena noticia con Marco, iban a ser padres otra vez. ¿Serían mellizos esta vez? Espero que hayas disfrutado de esta historia. Si te gusta nuestro contenido, no te olvides de suscribirte. Publicamos nuevas historias para aprender español cada semana.